Sí, son mis amigos, los mismos de pequeño, y continúan ahí haciéndonos su vida por la música. Yo siempre que puedo hablar, ayudar, hacer algo por ellos, siempre lo hago. Y además son muy buenos músicos, entonces es una cosa que me da gusto hablar porque son muy buenos. No, ya viene ya una tradición ya dentro de eso que dentro de la vida, casi brasileños, ya viene esta cosa de fútbol, música, fútbol, música, es una cosa que casi todos los brasileños levan. Y en Brasil tenemos ya la tradición dentro de la selección que siempre la gente que cuida de la ropa, de las botas, siempre levan instrumentos. Entonces tenemos casi siempre música y este tipo de ambiente. ¿Eso te apetecería, por ejemplo, hacerlo en Elbas? Acabe en la calle con dos holandeses, un francés, tres catalanes, empezar ahí a tocar con los... Bueno, ahí hay una diferencia porque son culturas muy distintas, hay muchas cosas que cambian. Algunos, ya dentro de Brasil tenemos la misma cultura, los mismos gustos, por las mismas cosas, entonces es mucho más fácil. Aquí le vamos muy bien, hay un ambiente muy bueno y bueno, pero las costumas son culturas muy, muy distintas, pero le vamos muy bien también. Es un momento mío, son las gracias por tener salud, por tener mi familia bien y bueno, tener la posibilidad de hacer mucha gente feliz. Es un momento ahí que no tengo mucho que hablar porque tampoco hablo mucho, eso es dar las gracias mismo por poder hacer lo que más amo y hacer gente feliz, haciendo la cosa que más me gusta. Busco concentración ahí, ¿no? Es un momento en que pienso, bueno, todo lo que ha hecho en la semana, todo lo que tengo que hacer, los movimientos que tengo que hacer, las cosas que... Como intentar leer un poquito el partido antes que empiece, ¿no? Cuando esté a cierta parte del campo lo que tengo que hacer, lo que no tengo que hacer, entonces intentar no repetir los errores y procurar hacer las cosas bien. Son muy buenos, ¿no? La verdad tengo un cariño especial por los perros, en Brasil tengo ocho, nueve perros, aquí tengo más dos, entonces no, me encantan los perros y aquí los dos que tengo son muy buenos, son muy grandes, pero muy buenos. ¿No? ¿No? Dos bestias terribles, ¿no? No, no, no. Hablamos que el perro va mucho de cómo es el dueño, ¿no? Entonces yo soy así, mi perro no podía ser... no podía ser muy bravo, ¿no? Lo dejo todo al balón, ¿no? Y a mi familia, entonces... y es una cosa que va natural, si tengo el balón cerca, estoy bien, entonces no hay como estar parado con el balón cerca. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!